Como decimos con el doctor Oroz, nosotros vamos a ser muy minuciosos en todas las declaraciones y muy controladores de este juicio porque sabemos que nos están metiendo gente en esto, imputando gente que, digamos, nadie niega que hayan tenido algo que ver, pero son actores secundarios, volvemos a decir lo mismo. El 18 de mayo comienza el juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre, hecho que sucedió el 19 de febrero del 2012. Viviana, su madre, ha luchado todos estos años buscando la verdad, queriendo saber qué sucedió realmente con su hijo. Los actores principales y responsables de la desaparición de Facundo, porque yo lo que quiero dejar en claro, en este juicio se va a juzgar un homicidio. Y la verdad, nunca encontraron absolutamente nada de Facundo para decir que está cremado. Para la familia, para las organizaciones y para diferentes partes de la sociedad, Facundo sigue desaparecido. No así para la justicia ni para la policía de la provincia de Córdoba. ¿Tenés fe, confianza en la justicia? En esta justicia no, no. O sea, por todas las falencias que ha tenido esta investigación, realmente pedimos a la justicia una independencia absoluta del poder político y policial, porque la policía es un auxiliar de la justicia. Pero el doctor Moyano, el fiscal de la causa, se valió como, digamos, creo que fue la parte principal que le dio ese lugar para esta investigación. ¿No estás conforme con la investigación que se viene llevando a cabo? En absoluto. Salían diciendo que está cremado cuando no encontraron nada de Facundo para decir que está cremado. De hecho, todo jugó así a favor de la justicia y de la policía, hasta un programa televisivo que supuestamente hizo una cámara oculta diciendo que tenían todo acertado, que era lo que había pasado con Facu. ¿Quiénes son los responsables para vos? Y obviamente que está el Estado en todo esto. Sí o sí, nadie puede hacer desaparecer una persona sin una complicidad o connivencia entre policía, poder político y justicia y narcos. En Buenos Aires siempre estamos allá en contacto con diferentes organizaciones y ahora el lunes 11 de mayo a las 11 horas frente a la Casa de Córdoba se hace una conferencia de prensa donde va a estar Vanessa Orieta, la hermana Luciana Arruga, Norita Cortiña, una madre de Plaza de Mayo Leña fundadora, legisladores nacionales, provinciales, otras madres, público en general. Y ahí se hace una muraleada, una radio abierta, que bueno, es como para, digamos, darle visibilidad y que esto no muera acá. Porque en realidad es lo que están tratando de hacer, cerrarlo como sea, diciendo que un menor le pegó el tiro, inimputable, el hermano cómplice, y el otro lo cremó, y así quedamos. Y las otras actividades acá en Córdoba es el miércoles 13 de mayo, 18 horas, una marcha que concentramos en la esplanada de la Catedral, hasta la Casa de Gobierno de Córdoba. Y el lunes 18 de mayo es una concentración a las 9 de la mañana en Tribunales 2 y el otro lo cremó, y el otro lo cremó, y el otro lo cremó.